Un grupo de científicos alemanes logran acercarse más a la datación definitiva de tal vez la más antigua estatua de madera del mundo que contiene códigos cifrados secretos escritos hace unos 9.500 años. El ídolo de Sigir, encontrado en 1890 la región de Sverdlovsk, en los Urales, es dos veces más antiguo que las pirámides de Egipto y logró preservarse como en una cápsula del tiempo en una turbera en la periferia occidental de Siberia, relata de Daily Mail. Según el historiador alemán Thomas Terberger, no hay una escultura tan antigua en toda Europa. El ídolo de Sigir es una piezónica, muy viva y complicada a la vez. Los científicos rusos afirman que la reliquia contiene información codificada sobre la creación del mundo, tal y como lo entendía el hombre mesolítico de la Edad de Piedra. El ornamento está cubierto solo con información cifrada. La gente transmitía los conocimientos con la ayuda del ídolo, explica el profesor ruso Mikhail Zilin. Svetlana Savchenko, la jefa encargada del mantenimiento del ídolo en el Museo Histórico de Caterimburgo concluye que una línea recta podría denotar la tierra o el horizonte, el límite entre la tierra y el cielo, al agua y el cielo, o la frontera entre los mundos. Ahora los científicos alemanes se hallan más cerca de la datación precisa de la pieza, que es un impresionante ejemplo de la creatividad del hombre antiguo, como lo definió The Siberian Times. Los resultados exactos de la datación se darán a conocer a finales de febrero o principios de marzo del año próximo.